Ya me enfadé de hacer las cosas bien, por más contento nunca te dejo contenta No sé tal vez que yo te eché a perder, porque siempre te traté como princesa Pero al olvido le estoy agarrando el modón, me aconseja que de ti me tumbe el rollo Yo lo quería, pero pues si a esas vamos, si le atoras, yo le atoro Estoy listo para hacerte infiel, voy a probar en otros labios otra miel Y cuando veas pasar todo lo que era tuyo, te va a pesar, lo sé Estoy listo para hacerte infiel, no te acomodas o le buscas tú también Y ahí te vas, pa' que mires capa en serio, ya tengo con quién Pero al olvido le estoy agarrando el modón, me aconseja que de ti me tumbe el rollo Yo lo quería, pero pues si a esas vamos, si le atoras, yo le atoro Estoy listo para hacerte infiel, voy a probar en otros labios otra miel Y cuando veas pasar todo lo que era tuyo, te va a pesar, lo sé Estoy listo para hacerte infiel, no te acomodas o le buscas tú también Y ahí te vas, pa' que mires capa en serio, ya tengo con quién Y ahí te vas, pa' que mires capa en serio, ya tengo con quién Música Música